Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Marian's Tech. Hoy le hablamos de todas las novedades del evento de Microsoft. El evento comenzó hablando de la primera actualización para Windows 10 y nos encontramos con la actualización 2H Update, la cual está enfocada en tres puntos diferentes. La realidad mixta, la conectividad entre usuarios y la tecnología 3D. Comenzamos hablando de la tecnología 3D y es que nos encontramos con una aplicación llamada Windows Capture que nos va a permitir capturar nuestro entorno, hacer un mapeado de nuestro entorno, digitalizarlo en 3D para posteriormente utilizarlo en programas 3D como por ejemplo el nuevo y renovado Pint 3D en el cual vamos a poder realizar todo tipo de imágenes combinando imágenes en 2D con objetos en 3D a través de nuevas herramientas que incorporan al canal. Todas las creaciones que hagamos en 3D las vamos a poder compartir en las redes sociales y las vamos a poder visualizar de esta manera. Además, para el año que viene, van a implementar esta tecnología 3D también en el paquete de Office, pudiendo hacer que las presentaciones en PowerPoint, por ejemplo, sean mucho más dinámicas. Todo este contenido que hagas en la computadora en 3D lo vas a poder visualizar en el mundo real a través de unos lentes que también han presentado utilizando la realidad mixta. Como ustedes saben, la realidad mixta es la realidad virtual y la realidad aumentada juntas. Es así como vamos a poder visualizar los objetos que creamos en Pint 3D en el living de nuestra casa, por ejemplo. Otra de las funcionalidades es HoloTune, en donde vamos a poder hacer viajes de manera virtual a lugares del mundo, donde vamos a poder interactuar ya gracias a la realidad mixta. Además, otra de las funcionalidades que tiene es que vamos a poder comprar con los lentes. Te van a decir, ¿pero comprar para qué comprar con los lentes? Supongamos que ustedes quieren comprar un mueble o cualquier objeto y no tienen ni idea de si va a entrar en el lugar que lo quieren poner. Gracias a la realidad mixta, vamos a poder tomar ese objeto y ponerlo en el lugar donde ustedes lo quieren poner para saber exactamente si las medidas entran en ese lugar y comprarlo con total seguridad. Pasamos ahora a los juegos donde la transmisión en directo es la protagonista, ya que vamos a poder, a través de la aplicación BIM, hacer transmisiones en directo de nuestras partidas. En la misma vamos a poder encontrarnos con un chat, en donde vamos a poder chatear, obviamente, con nuestros amigos y ellos van a poder interactuar con nosotros mediante unos botones que van a tener, en los cuales dicen, por ejemplo, vamos, apresúrate o cosas así. Otra de las novedades, gracias a Xbox Live en Windows 10, es que vamos a poder crear nuestros propios torneos, los cuales pueden ser privados solamente para nuestros amigos o abiertos para todos y van a poder jugar, van a poder participar tanto desde la plataforma de Xbox como desde una computadora como en Windows 10. Continuamos con las noticias del evento de Microsoft hablando sobre My People. My People es una herramienta en donde vamos a encontrarnos con íconos de las personas con las que más nos comunicamos en la parte inferior derecha del computador o de la computadora. ¿Para qué van a estar estos iconos ahí? Simplemente nosotros arrastrando archivos como imágenes, textos, documentos o videos, arrastrándonos hacia el icono de nuestros amigos y los mandamos de manera automática al PostMail o al Escape, pudiendo también añadir un mensaje rápido antes del viaje. Ya para culminar hablamos de las dos computadoras que han presentado. La primera, la Surface Book i7, una computadora de una versión mejorada de la anterior. Nos encontramos con un 30% más en el rendimiento de la batería, prácticamente 16 horas de batería, 13.5 pulgadas en la pantalla y un diseño 2 en 1, es decir que vamos a poder extraer la pantalla. La segunda computadora que han presentado seguramente nos ha gustado a todos y les va a gustar a ustedes también. La Surface Studio. Una computadora de escritorio, la primera computadora de escritorio por parte de Microsoft, con 28 pulgadas en su pantalla y Taptic. Les leemos las especificaciones básicas, bueno, 28 pulgadas en su pantalla, procesador Intel Core i7 o i5, 8 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y una tarjeta gráfica G4. La computadora, que es la que están viendo en pantalla en este momento, fue construida en aluminio y tiene un costo de entre 2.999 dólares y 4.200. El micrófono que la acompaña nos permite dirigirnos a Cortana, el asistente virtual, incluso si no estamos enfrente del PC. La computadora viene acompañada de un dial de manera cilíndrica que nos va a permitir interactuar con ella, pudiendo navegar entre los contenidos y acceder a nuevos menores. Sin duda, esta computadora ha sido creada para las personas que crean contenido artístico. Sin embargo, no quiere decir que cualquier persona la pueda comprar, pero con estos precios, no creo que todos la vayamos a poder acceder a ella. Antes de irme, quería darles las gracias por ver este video, por seguirme en mi canal y en las redes sociales. Recordarles que para los eventos que se transmitan online, vamos a estar cubriéndonos desde la red social Twitter y que, como siempre, les dejo acá abajo los enlaces en donde van a poder ver el video presentación de cada uno de los productos. Eso fue todo por ahora, espero que te haya gustado el video. Recordar seguirnos con las redes sociales y que la tecnología se mueve y nosotros con ella.